Black Desert totalmente gratis para todo el mundo, para siempre Otros dos juegos gratis más y un par de pruebas por tiempo limitado para que podáis viciar un poquico Actualizaciones de Albion Online, muchos Final Fantasy, que debería empezar a llamarse solo Fantasy Por lo que es Final, aquí no hay ninguno que sea el último Llegamos también a descubrir nuevos juegos como el Sifu, Kena Bridge of the Spirits El Zelda Breath of the Wild de Pokémon, novedades de Dragon Age 4, Andem Y para rematar, un pedazo de sorteo para agradeceros todo el apoyo que estáis dando a este nuevo formato de vídeos Y esto es sobre el principio, así que si quieres saber más, quédate conmigo y lo vemos todo a continuación Pues eso chavales, que como agradecimiento por el apoyo tan enorme que estáis dando al canal últimamente Que los últimos cuatro vídeos han pasado de las 15.000 visualizaciones, pero de largo, de hecho varios de ellos están en 20.000 y más de 20.000 visualizaciones Os lo agradezco muchísimo y lo único que se me ha ocurrido hacer es que de las gemas que me dan a mí, los de ArenaNet Utilizarlas para daroslas a vosotros como premio, ¿vale? Voy a hacer un sorteo por el cual podéis participar a través de Twitter Con el último tuit que he subido que está fijado en mi perfil Tenéis que seguirme y retuitear, ¿vale? Y de esta manera os voy a sortear 1.700 gemas para el ganador ¿Por qué 1.700, barrete? Porque con 1.700 gemas podéis pillar el pedazo de atuendo de Samurai Y las skins de armas tipo Katana y Wakizashi que han incluido Vinculadas también con la movida del Samurai Todo mi sorteo es totalmente transparente y legal Y podéis ver vosotros el certificado de autenticidad y todo, ¿vale? Solo tenéis que ir a Twitter, seguirme y retuitear el tuit Y con eso participáis en el sorteo Dura 24 horas, por eso es importante que me sigáis en YouTube Para no perderos estas cositas, estas ofertas flash que lanzo Estos sorteos flash y todo este tipo de cosas Y nos vamos de un MMORPG de la hostia a otro MMORPG de la hostia El Black Desert Online podéis pillarlo gratis Hasta el día 10 de Marzo podéis pillar el Black Desert Online totalmente gratis Como celebración, por así decirlo, o como consecuencia De que la peña de Pearl Abyss Que son los que se han encargado de desarrollar este juego Se van a encargar también de distribuirlo y gestionar los servidores En lugar de Kakao Games, como están haciendo ahora Para Europa y Norteamérica Siempre y cuando vayáis a Steam, ahora mismo Tenéis el enlace también en la descripción del vídeo Y lo metáis en vuestra biblioteca ya, ¿vale? Venga, siguiente movida chavales Sunless Sea Básicamente es un juego rollito horror Así más o menos RPG Con vista cenital, es decir, no es isométrica En plan como perspectiva y tal Sino esta es cenital, visto totalmente desde arriba Donde básicamente vamos a estar manejando un barquito de vapor muy mono En un juego rollito terror Y con mucha locura Muy oscurillo y tal Pero a la vez está bastante entretenido Lo tenéis gratis hasta el día 4 de Marzo Para que lo pilléis para vosotros para siempre En este caso es en la Epic Games Store Una vez más, enlace en la descripción del vídeo Por otro lado, Ratchet & Clank Esta vez para Play 4 Se puede descargar gratis en Play Del 1 al 31 de Marzo Es decir, hoy todavía no Tenéis que esperar al 1 de Marzo Porque esto es cuando alguno viene y dice No tienes ni idea, no está gratis Tío, es día 28 todavía Espérate al 1 Son unas horicas No tienes que esperar más Curo inquieto Buenas chavales Juego de plataformas Ya legendario Que podéis jugar a gusto Y hasta el 4 de Marzo Que sepáis que tenéis en Battle.net Play y Xbox Call of Duty Black Ops Cold War Podéis darle al multijugador Totalmente gratis Hasta el 4 de Marzo Eh, son unos cuantos días Para viciar a este juego Ahora mismo lo único difícil Es decidir a cuál le vais a dedicar el tiempo Amigo, eso es cosa vuestra No esperéis que un gatete te dé todo hecho Es a mí a quien hay que dárselo todo hecho Bastante tengo con tumbarme en el respaldo del sofá Ay, 8 horas al día No sabéis lo que se sufre con eso Pero algo a lo que le estoy dedicando yo Tiempecillo Ahora, rollito shooter Que me está molando más de lo que esperaba Es el Outriders Han lanzado la demo La semana pasada Y esta demo es De duración indefinida Lo que está limitado es el contenido ¿Vale? Podemos acceder a las primeras misiones Los primeros niveles Y tal Pero ya da para divertirte un rato Y la verdad es que el juego está bastante guapo Voy a hacer dentro de poco un vídeo Porque me parece que Esta peña de Outriders Han dado una vez más Con la clave para hacer un juego Looter shooter Bastante divertido El genio de looter shooter Como vamos a ver en este vídeo No es precisamente de los más Accesibles para las compañías Pero parece que La peña de Outriders Sí que se la han currado Y parece que han hecho los deberes Y ahora uno me dice ¡Ahora, vete! Que es que yo no puedo mover ese juego Que es muy pesado para mí No pasa nada Outriders La demo es gratis En todas las plataformas Bueno Pues si no tienes un PC en condiciones Es tan sencillo Como ir A NVIDIA GeForce Now Hacerte una cuenta gratis Pillarte En Steam La demo De Outriders Y jugar gratis A través de NVIDIA GeForce Now A la demo gratis De Outriders Y con esto lo pruebas A unos gráficos Que se te cae el... Bueno, a ver Que tampoco es que tenga Unos gráficos de la hostia El juego Pongamos que tiene un gráfico Nivel Batman Arkham Origins Por ejemplo Más o menos Que no está nada mal, eh La siguiente movida Hablando de un free to play Es el Albion Online Que me habéis pedido Que os traiga noticias Que me habéis pedido Joder, la hostia Nos lees los comentarios Y los respondo Así que si me quieres decir Cualquier cosita Comenta En la cajita comentarios Así de huevos Y si no tienes Pues también Comenta Que gratis La cuestión Es que el 17 de marzo Albion Online Lanza Call to Arms Que básicamente Se va a centrar muchísimo En Reavivar toda la movida De guerra de facciones Dicen que va a ser Más grande Mejor Y mucho más fácil de entender Se supone Que se va a premiar La lealtad a las facciones Se supone Que se va a poder controlar Provincias enteras Os pongo el enlace Para que vayáis a jugar Albion Online Totalmente gratis Y otro free to play Que también Lo está petando Desde hace ya bastante tiempo Es el Warframe Que ya está disponible Octavia Prime ¿Vale? Es un personaje Que le va mucho el bailoteo Las cosas como son Más parece un agogo Que un Warframe Pero No por eso Va a dejar de estar chulo Y nos vamos De Warframe A La sesionaca De Final Fantasy Ha sido Chavales El State of Play Y ahí nos han contado Cosas Madre mía Viene más Final Fantasy En el horizonte Que fifas Con eso te lo digo todo Para empezar Final Fantasy 7 Remake Intergrade ¿Qué es esta movida? Esto ha levantado hasta ampollas ¿Vale? Te has dicho polla No he dicho ampollas Quítate la cera a los oídos Jodio cerdo La cuestión Es que Final Fantasy 7 Remake Se va a poder jugar Ya en Play 5 ¿Qué ocurre? Que va a venir también A la vez Un contenido extra Que incluya El personaje Ultra carismático De Final Fantasy 7 Sí, sé que hay gente Que lo odiaba Pero bueno, ahí está Que se llamaba Yuffie Una kunoichi Muy majilla Que andaba todo el día Robando materias Bueno Pues la cuestión es que Ha habido gente De esta gente De la que yo soy muy fan A mí todos estos Que buscan la zona gris Me encantan Que han dicho Pues yo soy más listo Que Square Enix y Sony Todos ellos juntos Voy a coger Y como viene Final Fantasy 7 Remake Con el pass de Play El PS Plus Me lo voy a coger ahí Y como después El upgradeo del juego A la versión de Play 5 Es gratis Pues ya lo cojo Para Play 4 Con el PS Plus Lo upgrade a Play 5 Y con eso Ya me incluye El contenido nuevo De Yuffie ¡Aaah! ¡Error! No te pega Ni el aire Ya han dicho Los de Square Enix Y los de Sony Que cuando tú vas Ellos han ido Y han vuelto Tres veces Que si quieres hacer Esa milonga Y quieres pillarlo De Yuffie Aún así Vas a tener que pagar 80 eurazos Por el contenido De Yuffie Si haces la jugada De pillarlo A través de PS Plus Y luego Gradear a la versión De Play 5 Así que si quieres Jugar con Yuffie Nadie te quita De pasar por caja Compañero ¡Eh! Con el corazón En la mano Te lo digo Bien jugado Bien intentado Estas cosas No siempre salen bien Y si hubiera salido bien Habrías triunfado Como la Coca-Cola Que no se ve bien Otra vez será No pierdas ese ánimo Persigue tus sueños Joder Persigue tus sueños Y que nadie te diga nunca Que no eres el puto amo El mundo es de los pícaros Joder Bueno Seguimos Chavales Que no es el único Final Fantasy Del que vive Square Enix También Hay otra movida De Final Fantasy 7 Que es la gallina De los huevos de oro ¿Qué quieres que os diga? Y resulta que Van a lanzar Un juego Para móviles De rol Vista isométrica Que se parece muchísimo Al Final Fantasy 7 Original En cuanto a diseño Pero evidentemente Con nuevas tecnologías Y nueva calidad En el apartado artístico Vamos Alta resolución Y de verdad Que unos diseños Muy simpáticos Pero van a lanzar Para móvil Final Fantasy 7 Ever Crisis ¿Y de qué va esta movida? Básicamente Todo lo que tiene Que ver Con el universo Final Fantasy 7 Metido en un único juego Desde Crisis Core Advent Children Dirge of Cerberus Evidentemente Final Fantasy 7 Original También Todo ello Con el nuevo Motor gráfico Y el nuevo Plantamiento De Ever Crisis Lo podrás jugar Desde el móvil Os lo aviso No se sabe Si será Free to play O será de pago Ya han dicho Que han pensado Publicar Una actualización De este juego Al mes Hasta completar Toda la historia Completa Del universo Final Fantasy 7 Midgar y todas estas movidas Eso es mucho tiempo Con esas publicaciones Periódicas mensuales Así que a mi me extrañaría Que fuera todo Totalmente gratis Veremos que modelo De monetización lanzan Yo os iré contando O sea Si no queréis Perderos esta información Y no sois muy de seguir Al día de las noticias Suscribiros al canal Activad la campanita Porque si no activáis La campana No os va a llegar La notificación Seguramente Que Youtube es así Y yo voy a estar Siguiendo el desarrollo De todos estos juegos Y muchos más Así que no os lo perdáis Por no activar Una triste campana Pero eh Que esto no es el único Final Fantasy Ya vamos dos ¿No? Venga Vamos a por el tercero El primero Final Fantasy 7 Remake De momento no voy a opinar Porque no lo he jugado Yo voy a esperar A que esté todo el contenido Del juego lanzado Para ver si lo juego O no lo juego Veremos El Ever Crisis Si me llama Me parece un acierto Y luego viene El Final Fantasy 7 The First Soldier ¿Qué es eso Barolete? Un acento inglés De mierda No El First Soldier Ah Pues eso es Un Battle Royale Inspirado en Final Fantasy 7 ¿What? Si 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 Un Battle Royale Inspirado en Final Fantasy 7 Y os digo Desde ya Que tiene una pinta De mierda Que lo flipas Final Fantasy 7 Truño bajo tierra Lo podéis llamar Joder primo Eh ya se ha abierto Que encima creo que va Para móvil Vamos a ver en que queda esto De The First Soldier Pero que se puede hacer Un huequecico The First Soldier Estando ahí El PlayerUnknown's Battlegrounds El Fortnite Y todos los primos De estos que lo intentaron Joder que difícil lo veo Pero desde aquí Les deseo lo mejor Mucha suerte Y que vaya bien Total No van a ser los únicos Que no lo intenten Como Battle Royale Los de Square Enix ¿No? Y vamos a otra serie De juegos nuevos Ya un poquito fuera Del universo Final Fantasy 7 Porque Te grita Se trata del juego Sifu Que pintaca tiene primo Es un juego tipo brawler Es decir Vas andando y partiéndote La cabeza con la peña Que va a ser lanzado Para Play 5 Play 4 Y PC Se supone que sea lanzado Durante 2021 En PC Será a través de Epic Games Store Y os tengo que decir Que este tipo de diseño Centrado sobre todo En una animación De alta calidad Pero un diseño Aunque sea poligonal Tan cuidado como este A mi me mola tío Me mola Tiene el sello El Silofapruval De Gatete Eso sí De momento Igual lo lanzan Y no lo toco Ni con un palo Ya veremos a ver Pero la pinta De momento La tiene buena Veremos a ver En que queda todo Pero puestos a decir Esto tiene una pinta Que lo flipas Kena Bridge of the Spirits Ay por Dios Ay que cosa más bonita Ay 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 que cosica Pero como puede hacer Un juego tan bonito Artísticamente es precioso Va a ser lanzado Para Play 4 Play 5 Pero también llegará Para PC Otro juego Al que le va a estar Siguiendo de cerca Mira que yo no soy Muy de jugar Este tipo de juegos Cuando lo he visto He pensado Joder que cosica tú Y puestos a hablar De juegos de exploración Bonicos ¿Os acordáis del Zelda Breath of the Wild? Pues pocos juegos Han marcado un antes Y un después Como este juego Genshin Impact Immortals Fenich Rising Tower of Fantasy Todos estos juegos Inspirados Por no decir otra cosa En Zelda Breath of the Wild Pues llega uno nuevo Y es Leyendas Pokémon Arceus Y básicamente va a ser Zelda Breath of the Wild Donde cambias A Link Por un notas Con su bolita Caza Pokémon Eso sí Hay que reconocerlo Tiene buena pinta Soy sois fans Del universo Pokémon Este juego yo creo Que puede ser Un jodido culmen Tiene muy buena pinta Pues este juego De momento Que dicen que saldrá En 2022 Está preparado Para ser lanzado En Nintendo Switch Quién sabe Si quizá Más adelante Lo acaben llevando A otras plataformas Pero por el momento El eje central Es para Nintendo Switch Para 2022 Y hablando De fechas De lanzamiento Tengo que quitarme El sombrero Con el tío Que Es el fucking amo De God of War Cory Barlog Al que la peña Está atosigando Un poquico Con preguntas de ¿Y God of War Ragnarok Cuando llega? Y el tío Ha dicho Pues muy educadamente ¿No? Ha dicho Claro ¿Cómo no? Compañero Eh God of War Ragnarok Llegará Cuando esté listo Y punto Y me parece De puta madre Yo no sé vosotros Pero yo estoy Hasta el nardo De que lancen Juegos Incompletos Por llegar Pronto Al mercado Ya sabéis Mi política Tío Que un juego Tarden en desarrollarlo Lo que sea necesario Lo que sea necesario Me da igual Cinco años Que diez Tío Que se lancen Las cosas Cuando se tengan Tienen que lanzar Desde aquí Todos mis respetos A Cory Barlog Que seguro Que ha seguido Mío Fijo En Twitter Ahí está Seguro Pero porque le gusta El gatete No por otra cosa Es así Muy triste Bueno Por otro lado Tenemos el Samurai Warriors 5 Chavales Ya tiene fecha De lanzamiento Y básicamente Se lanza En Play 4 Xbox One PC Y Nintendo Switch En julio De este año Julio Y Lo que sí que os digo Es que sea retrocompatible Para Play 5 Y Xbox Voy a contar mucho más De Samurai Warriors Porque es lo que hay O sea Samurai Warriors Punto Eliges personajes En este caso Hay hasta 27 elegibles Y a reventar Soldadetes por ahí Como si no vieron mañana Y luego hay varias noticias Relacionadas con Bioware Chavales Resulta que Dragon Age 4 Ya han dado Un poquico más De información Muy poquica Con cuentagotas No te creas Que todo es Te cuento toda mi vida No La cuestión Es que ya han Dicho Que dejan Sus intenciones De que el juego Sea un juego De servicio Para que sea un juego De rol normal Y corriente Como los anteriores Y ahora Algunos miran Juego de servicio ¿Qué es eso? ¿Que el juego es el baño? No Juego de servicio Es que te pretenden Cobrar por los siglos De los siglos Por cada cosa que hagas Que quieren hacer un juego Y luego con expansiones Contenidos Y actualizaciones Seguir cobrándote Sobre ese mismo juego Periódicamente No Necesariamente Con Cuotas mensuales Si no puede ser Un ejemplo Destiny Por ejemplo Destiny 2 Cada cierto tiempo Te lanzan Una expansión Y si quieres jugar El contenido de esa expansión Pasas por caja Si no Pues te quedas con el contenido Que tenías Que no es mal negocio Pero que te salga bien Esa jugada Es complicadillo Bueno Pues ya han dicho Que mira Que después de los tiazos Que se han llevado Con Andem Que ahora os cuento Cosas del Andem Que no Que prefieren Tirar por los anos Hacer lo que siempre han hecho Que se les da bastante bien Y hacer un Dragon Age 4 Inspirado en O ambientado en Tevinter Y rollito RPG De toda vida Y tú dirás Barolete Pues no está mal Pues no Zapatero a tus zapatos Haz las cosas Que se te de bien Y no inventes No hagas mamarrachadas Porque luego es cuando la cagas Ejemplo Andem Si bueno Te iba muy bien Con Mass Effect 1 Mass Effect 2 Mass Effect 3 La lias un poquico Con Mass Effect Andromeda Que no era mal juego Pero claro Pones A gestionar Las animaciones faciales A una tia Que el único mérito que tiene Es que es una influencer Pues que 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 quieres que salga ahí Que quieres que salga ahí Pues personajes En Mass Effect Andromeda Que parecen todo ese jodio Joker Menos mal que con el nuevo Dicen que ya se han tomado Las cosas en serio Y han vuelto a hacer las cosas bien Y con Bioware Lo que pasa Con Dragon Age Es que la había liado un poquico De hecho Mogollón de peña De los de Rancio Abolango De los que estaban Trabajando en Bioware Desde antes De que el agua mojara Cuando le dijeron Que iban a hacer De Dragon Age 4 Un juego De servicio Con multijugador Y sus cosas Dijeron Que me estás contando primo A la mierda Y se piraron De hecho Corre el rumor por ahí De Kate Peña Que después del batacazo Con Andem Empezaron a llamar A Dragon Age 4 Un Andem De dragones Con eso Te lo digo todo primo Pues bueno Buenas noticias El que vuelva las cosas A su cauce ¿Cómo afectará esto Al desarrollo Al tiempo de desarrollo? Ni puta idea Pero una vez más Lo que he dicho antes Hace un ratico Que dediquen el tiempo Que tengan que dedicar Y los recursos Que tengan que dedicar También Para que el juego salga bien Que yo no tengo prisa Que tengo muchísimos juegos Y vosotros también Si me seguís a diario Fácilmente tenéis Como 200 juegos Gratis que jugar Así que no será Por falta de juegos Tío Y vamos Enlazando un poquico Con lo de Andem Que os comentaba Ya se ha confirmado Que Andem Next Va a ser más bien Andem Never Nunca Que lo cancelan Que esta especie de Resucitado Que iban a hacer Del Andem Ya sabéis que un resucitado No es más que un zombie Al final Pues este no pintaba Muchas mejores maneras Que dicen que no hay Que no Que esto no va a ningún lado Que no hay forma de Recuperar Andem Y hacerlo rentable Y que lo cancelan Y que cancelan Andem Y un juego Que ya van desarrollando Como 6 años Que se llamaba Gaia Y queréis que os diga Mi opinión sincera Me da mogollón de pena Porque a mi Andem tío Como idea Me parecía cojonuda Como ejecución Una basura Pero como idea Era guapísima Lo de las alabardas Me flipaba tío Y lo de estar volando Acribillando Es que era guapísimo Que ocurre Que no Que aspiraron a mucho Y se quedaron en nada Pero bueno Sobre Andem Ya hablaré un vídeo Que voy a lanzaros esta semana En el que voy a comparar Andem con Outriders Y os voy a decir Por qué uno creo Que le va a ir relativamente bien Y por qué a otro No le fue nada bien ¿Vale? Así que pasando al siguiente Os hablo muy rapidito De juegos que cancelan Como son malas noticias No voy a extenderme demasiado Gamigo la empresa Ha dicho que cierra S4 League Que cierra Eden Eternal Y que cierra Twin Saga Madre mía tú ¿A qué van a dedicarse? A vender palomitas Están quedando sin juegos Joder Pues eso chavales Una pena Que sepáis Esos tres Cierran Por otro lado Defiance Y Defiance 2050 Es decir 2050 Cierra en abril también MMORPGs Que ya sabéis Que tenían Corrían en paralelo A una serie Que también Cancelaron De ciencia ficción Y tal Bueno Pues cierran CD Projekt Red Que están Madre mía No salen de una Y les llega otra Que se retrasa El parche 1.2 De Cyberpunk 2077 Yo no sé vosotros Yo Cyberpunk De momento lo tengo Hasta desinstalado No devuelto Porque tengo la esperanza De que lo hagan Funcionar Como tiene que funcionar Y cuando todo funcione Como tiene que funcionar Lo jugaré Pero de momento Como decía Con todos los juegos que tengo Ahí está Desinstalar ICO Y ya lo jugaré más adelante Otra pena Tío ¿Qué quieres que le haga? Y para acabar el vídeo Vampire de Masquerade Bloodlines 2 Si trata Chavales De un juego de vampiros Que se retrasa Hasta después De 2021 Várate Pero eso es muy ambiguo Joder y tanto ¿Qué te piensas? Que después de 2021 2022 Puede que sí Puede que no Puede ser también 2023 Tranquilamente No sé tío No sé tío No sé Mucho retraso Entre el COVID Y que las empresas De videojuegos Ya no son lo que eran Joder hermano En fin chavales Pues estas son las noticias De esta semana Espero que os hayan gustado Creo que me ha quedado un vídeo Un huevo de largo Así que Espero que no os hayáis aburrido Si os ha volado Liquete Con el dedo gordaco Para arriba Y nos vemos Hasta luego humanos Adiós ¡Gracias!